las 8 menos 10 una hora que para mí no es nada buena siempre estoy dormido hasta ahora aquí con Ale, Claudia y Juan nos vamos a Holbox y esta es la autopista que es de un carril que te lleva desde Playa del Carmen hasta el cruce con Mérida con la autopista que va a Mérida una vez que pasamos este y ya agarramos la carretera que nos lleva para Chiquilá así que os voy a grabar de de vez en cuando esos movimientos que estamos viendo el día se ve bastante bueno y creo que lo vamos a pasar muy bien pues una vez que llegamos por acá tenemos Cancún a la derecha Mérida y por aquí Mérida-Holbox seguimos para Mérida-Holbox y enseguida veremos el desvío hacia Mérida y veremos una caseta para pagar ahí nos vamos a parar esto que estamos cruzando es un puente por encima de la autopista seguramente pero bueno os lo estoy grabando para que hagáis una idea acordaros que de doble sentido esta autopista esta carretera de peaje esta sería la autopista que va a pagar Cancún y el sitio contrario para Mérida si esta sería la neblina que hay de la mañana que es como se está viendo ahora el paisaje nosotros seguimos recto por acá no giramos hacia la autopista y aquí tenemos la caseta de peaje donde tenemos que pagar nos ha costado 115 pesos el peaje y solamente hay un peaje un éxito que sí y esa es la autopista que tenemos que va para allí para Cancún y en el sentido contrario para Mérida si esta sería la neblina que hay de la mañana que es como se está viendo ahora el paisaje nosotros seguimos recto por acá no nos giramos hacia la autopista porque por ahí digamos para Mérida para Chichinuita si queremos y por aquí seguimos para adelante y en un ratito de nada pues cambio la carretera una carretera de inferior categoría pero bueno con paciencia son las ocho y ocho minutos de la mañana así vais controlando el tiempo y vamos a parar un rato a merendar por ahí también pero en realidad tenemos como una hora cuarenta y cinco minutos para llegar si nos paráramos más o menos ya veis que buen tiempo vamos a tener como eso aparenta ¿no? así que la madrugada que nos hemos pegado merece la pena ahora en el camino a partir de aquí te vas a encontrar muchos topes por el tema de que entran por pueblos y tenéis que tener cuidado con eso lo que veis ahí en el techo y la siguiente se supone que es para que pasen los animales por ahí encima y claro que ahora nos acercamos a otros son como cuerdas y cuando quieren cruzar la carretera pues se supone que ellos ya van a la escuela y les dicen ala a pasar por ahí arriba que no hay peligro digo yo que es así lo voy a recordar eh, nada más que era un peaje lo que hemos pagado y son ciento quinte pesos que el segundo peaje no existe así que está bien mejor de lo que yo pensaba porque el chico que nos tocó en el primer peaje en donde agarras el ticket le preguntamos y nos dijo doscientos setenta y nos dijo que después pagaríamos otro peaje más aún no es verdad, está bien, está bien así para ir a Chiquilá, ciento quinte pesos más luego la gasolina que gastes y luego el aparcamiento cuando llegas a Chiquilá ¿Pared? hay mucha gente que viene aquí a Holborn y quiere saber cuánto les cuesta todo esto bueno, nos hemos parado en el primer pueblo importante Camino de Chiquilá que es Camino de Chiquilá para allá hemos parado un momentito para que coman unos taquitos pero quiero grabar el nombre del pueblo porque no lo sé pronunciar bien buenas tardes buenos días mejor dicho que estoy... ¿Cómo se llama el pueblo que no lo sé pronunciar? Cantunilquín muchas gracias hasta luego hasta luego pues estamos en la plaza de alentamiento y le digo buenas tardes estamos a las ocho y pico de la mañana estoy dormido ¿qué te parece Alex? Cantunilquín este es el nombre del pueblo por eso venía aquí a grabarlo Cantunilquín 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 pues ya veis la plaza de alentamiento y el pueblo como está nos vamos a comer unos taquitos ¿te apetece? a mí se me antoja algo del urso algo del urso pues vamos para el urso venga aquí tenemos uno porque nosotros ya desayunamos nosotros sí ella necesita comer unos taquitos pero quiero ir yo quiero un chocolatito calientito mira un chocolatito a mí me vas a agarrar un café de canela ¿vale? yo ahora voy para allá un café de canela sí yo ahora voy para el urso apagar es que me tengo que poner el tapabocas el cubre el cubrebocas el cubrebocas bueno muy buena muy buena hola hola a ver estos tacos de guisado ¿de qué es? este de guisado este de pollo con empanizado y este es de cilantro con costillas ah qué rico sí sí muy bien un poquito de salsa picante cuidado es muy picante este ahí este es puro banero a ti no te molesta que sea muy picante ¿no? no no estás acostumbrada sí 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 ya me... no tengo problemas hola ¿y qué estáis bebiendo? Coca-Cola? sí estamos rompiendo la dieta sí ¿no? pongo cremita a sus tacos así está bien estamos rompiendo la dieta a ver mire aquí tiene ¿por qué? ala ahí lo tenéis no picante 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 limoncito a gusto a ver para que se veáis el tema de las salsas no picante, picante, picante y súper picante ¿no? y muy picante está picosa está picosa está picosa está picosa muy picante esta este es picante muy picante porque es puro chile habanero este es puro habanero muy bien y cebolla habanero y rábanos y bueno muchas gracias a ti este sí le está cuando anda crudo uno bueno pues este es el ambiente que tenemos aquí en el pueblecito a las ocho y pico de la mañana ¿qué te parece el ambiente que tenemos? muy tranquilos los pájaros bien ¿eh? buen provecho ¿qué te pasa a ti? no tengo comida para ti pues ya está estamos en el inicio bueno y ya sabéis vamos a parar un poquito acá y todavía nos queda yo creo que como 40 minutos para llegar a Chiquilac más o menos ¿eh? pero todos son suposiciones ya veremos luego a qué hora llegamos me gusta el ambiente así de los pueblos que no son de turismo total lo que se puede decir de aquí de la zona de Yucatán pero qué bonito está merece la pena de vez en cuando levantarse y decir vamos a explorar otra zona que no se habitúe en nosotros ahí está Alex bueno a mí no más comienzo depende depende como mucho si te daña el estómago y al salir también sin comentarios sin comentarios con una buena huella la huella de Camino y aquí también tenemos las mototaxis estas para moverse por el pueblo y los taxis le voy a preguntar a ver si me atiende al taxista le voy a preguntar cuánto tiempo queda cuánto tiempo queda para llegar a Chiquilac más o menos tiempo ¿eh? ¿cuánto tiempo? sí como 40 minutos 40 minutos es lo que calculaba cuántos kilómetros más o menos hay desde aquí a allí también como 50 ¿no? más o menos menos de 50 ah menos de 50 lo que es la carretera más estrecha a partir de aquí a que sí 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 es eso muchas gracias ¿eh? no, pero no te interro no la pena pues 40 minutos y un poquito menos de 50 minutos es por el motivo de que atraviesas pueblos como en este caso este hay muchos topes tienes que ir más flojito de la cuenta sobre todo por los topes porque y aparte vas por un pueblo no puedes ir a 60 ni a 100 pero bueno está bien está bonito el camino no es peligroso para nada aquí, 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 aquí aquí, aquí eh, eh, eh aquí depende porque me puso la huellita aquí ¿verdad? sí nos acabamos de hacer una foto los cuatro en las letras la verdad es que los perros han venido con nosotros por haberle dado de comer y queda gracioso la foto y ahí están ahí están los cuatro perritos que han salido en la foto eso pasa por hacer amistad con ellos ¿qué? ¿os los vais a llevar a Holbox? ¿a los perritos? ¿nos los llevamos de paseo también a ellos o qué? sí, los subimos sí, ¿no? también los subimos bueno, nos despedimos de los amigos son las 8 y 51 minutos y ya vamos a parar en Chiquilar así que de aquí hasta Chiquilar tenemos a los amigos que nos están despidiendo jajaja y aquí hay que ir con cuidado mira la moto que bien se la ha montado se ha puesto su techito jajaja para los calores que ha sacado jajaja que bueno trae su bocina quien sabe que anda vendiendo o haciendo publicidad entonces ¿estáis a gusto? mucho mucho si que bueno esta es la escuela de primaria que tenemos por acá con todo y perros con todo y perros somos los cuatro fantásticos si, claro si creo que ya estamos llegando a Chiquilar no estoy seguro pero creo que sí y bueno vemos que las carreteras las están arreglando un poquito porque en este caso ahora mismo están levantadas vaya bache que por acá pero bueno el camino ha sido bastante bueno hasta aquí y esto es Chiquilar si es verdad porque la palapa aquella que veo delante es la del puerto entonces por aquí nos vamos a encontrar aparcamientos y en uno de ellos te metes para aparcar pero ahora voy a investigar el más cercano al puerto porque como hay poca gente pues creo que me tiene aparcamiento el más cercano al puerto pero si no ya me metía con los primeros que había por acá así que como están arreglando esta carreterita pues bueno ya está ahora vamos a investigar una vez que paremos en el aparcamiento vamos a investigar con qué barquita nos vamos a hacer la excursión y qué precio nos van a cobrar que esa es otra y no sé si por el tema del coronavirus nos van a cobrar un poquitín más caro o no quieren ceder en bajar el precio aquí había aparcamiento antes esto lo han construido esto era un parking antes pero ya vemos que están en a lo mejor va a ser un aparcamiento de tres plantas y luego ponen arriba terrasa alguna alguna vivienda no lo sé sí pues en esa palapa ya hemos pasado tenemos la letra de Chiquilar que os podéis hacer una foto de recuerdo desde aquí en Chiquilar pues se agarran ferries que van directamente a Holborn o agarráis una barca que te hacen un tour en ese tour consiste en una especie de cenote que es un manantial después te llevan a Isla Pasión que es una isla maravillosa que no la tenéis que perder y después también ves el estacionamiento de los delfines pero yo voy a llegar a uno más cercano y después ya te dejan en Holborn para que estés unas horas y ahí en Holborn pues te mueves con un carro de golf un taxi que esos son taxis y ya les pides que te lleven a una de las playas bonitas que tienen por allá y después te vas a comer un restaurante y cosas así bueno pues Chiquilar ahí la tenemos las letras una vez que llegamos aquí nos vamos a ir a la izquierda haciendo un rodeo a esto y por la izquierda vamos a buscar un parking aquí tenemos otro parking había un parking allá atrás también sí hay varios lo que estoy buscando es más cercano al mar porque ahora hay poca gente y la hora es temprana y seguramente va a haberlo más gente más tarde ellos son las 9 son las 9 y 32 cuando hemos llegado acordaros que no hemos quedado no hemos quedado a merendar un poquito a desllenar mejor dicho ves aquí hay otro estacionamiento vamos a ver si podemos entrar en este y os diré el precio del estacionamiento pues acabo de aparcar mi carro que me lo están moviendo porque el carro cuando lo dejas aquí en este aparcamiento que estamos justo enfrente del muelle pues te vale 50 pesos mientras lo dejes que lo sacas el mismo día ya habéis visto la hora que he llegado entonces aquí justo cuando salimos nos encontramos a Jorge hola Jorge hola yo quería hacer el tour este que me lleva a Holbox pero que me paran ir a paseo en el Ajao el cenote de Hau ¿cómo funciona este tour? el primer punto es del Ajao ahí te doy el tiempo 40 minutos y si paso un poquito más no hay problema y después te llevo ahí la pasión también hay para que te diviertas un banco de arena muy precioso te dejo en Holbox este para que estés todo el tiempo libre que estés en Holbox y ya después te traigo de regreso que bueno te llamas Jorge Jorge y estás aquí siempre debajo de esta palapa aquí te pueden encontrar cuando vienen al aparcamiento mira les voy a enseñar una cosa a la gente que sigue el canal mira para que veáis lo que vale ahí hay un precio que ponen de 600 pesos que es lo que van a cobrar entonces 600 pesos por persona tenemos para que veáis el precio la palapa turística el Ajao y la pasión y las Holbox ahí lo tenéis en esta pared y otra cosa importante es que lleguéis pronto ¿para qué? para poder disfrutar más el día por ejemplo Jorge una pregunta si la gente el máximo de vuelta de Holbox hasta acá es a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde entonces si ellos llegan un poquito más tarde pues van a disfrutar menos el día 6 y media 6 y 26 y medio se les puede tolerar todavía bueno que bueno pues a ver vamos a irnos a esa barca que nos vas a llevar vámonos tú no eres el que nos va a llevar tú eres el que contrata yo soy el que te voy a llevar tú eres ah que bueno gracias Jorge directamente contigo ya nos irás explicando durante el camino qué es lo que nos vamos podemos encontrar cómo funciona porque yo hago los vídeos míos son muy largos sabes yo intento no recortar nada que se sientan que están con nosotros haciendo el tour entonces una vez que paramos contigo que tenemos ahí hay que tomar allá este sí pero si quieren comprar algo tengo neveras tengo para que necesitas un agua necesitas algo pues no sé ustedes también yo tengo yo tengo yo me he traído yo tengo aguas y refresco aquí tienen mi botella la ha puesto ahí mi botella de limón ¿en la tienda? sí aquí cerquito está por donde está la sacchita ahí está una tiendita aquí está porque se cayó en el suelo la agarraste ¿no? no agarraste yo tu botella yo tengo la mía acá ¿cómo estás? te estoy grabando porque tengo mi canal youtube contigo hace un año y pico hicimos un tour con mis primos no te asustes que sí que te portaste muy bien lo estoy diciendo aquí en la cámara porque si te ven porque tú también haces lo que es el tour ¿sí? el tour ¿sí o no? no ¿no lo haces? pues si yo te he confundido entonces con otra persona sí ¿qué estás esperando para hacer el tour o qué? no, para irnos a ir a la jaula bueno nos vemos es que hace un año si miráis los vídeos míos del tour que hice a Holbox con mis primos la persona que nos atendió es muy parecida a esa de verdad que la he confundido bueno aquí tenemos a a Juan a Alex Juan tú ya llevas hidratación llevas algo de agua que bueno Claudia se le olvidó de venir con la hidratación pero al ratito viene por ahí y mira los pelícanos están ahí abajo oye nos hemos olvidado hacernos la foto de chiquilá ¿eh? tenemos que hacer la foto a ver si nos acercamos en un momentito corremos antes de salir bueno pues lo que vamos a seguir con esta lancha esta es la que vamos a salir nos vamos a hacer una foto de chiquilá ¿te puedo dejar esto? ¿te puedo dejar eso ahí? entonces también déjasela a Alex ok ¿cuándo te pagamos? ¿a la vuelta o a la ida? ahorita ya yo le digo por eso no se preocupe muy bien eh Claudia nos vamos a hacer una foto ahí de chiquilá ¿vale? ah claro tú llevas el agua aquí perfectamente ¿eh? sí le traigo una a Juan también a ver Juan sí la puedes dejar aquí este hombre la guarda vamos a hacernos la foto ¿sí? allá bajito de tal empate checala a ver ¿no puede guardar esto por ahí? porfa ok tengo hielera ¿las viento a las hieleras? sí, por allí si puede te la van a guardar a la hielera vamos a hacernos una foto aquí es que ¿sabes qué pasa? que ahora hace sol es ahora la primera hora de la mañana y es buena hora para hacerse la foto porque luego por la tarde vete a saber si llegamos ya pues casi atardeciendo ahí hay otro aparcamiento tenemos aquí a Jorge el puesto de los ferries ¿podéis? mira nos ha dicho que el ferry cuesta 200 pesos para ir 200 pesos para volver son 400 pesos pagáis 600 pesos y hacen una excursión que está muy bien en la palapa está la podemos hacer una aquí pero luego otra allí en esta palapa de allí vamos a hacer una aquí ¿vale? bueno pues lugar imprescindible para pararte Chitilá, la palapa a la entrada de la carretera que viene de Playa del Carmen ya habíamos agarrado la barca habíamos agarrado el precio habíamos agarrado ¿qué vamos a hacer? ¿y ahora qué vamos a hacer? meternos en la barca y pasar el día lo primero a la jao la jao es como un tenote pero en realidad es un manantial que brota el agua de abajo pero no es de un río, es un manantial ahí dijéramos que es donde nace ¿no? pero al lado está el mar por lo tanto vamos a disfrutarlo, vamos a verlo bueno Juan, que emocionadito muchísimo contento ¿no? también Claudia, también contenta sí, sí, claro que sí aparte estas barcas como que traen emoción ¿no? ah, sí, claro gracias a vosotros qué bueno un poco de marea puede que sí y la otra 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 bueno pues este agua que estamos viendo esto que estás viendo aquí de agua no es el mar ¿eh? no, no está esto es una ¿me oyes Claudia? sí esto no es el mar esto es una laguna impresionante grandísima sí entonces la isla de Skolbol la tenemos ahí enfrente que se está viendo detrás de aquí ok y la isla de Skolbol pues en su extensión la parte de atrás gracias la parte de atrás es la que da al mar y aquí pues ya nos estamos moviendo un poquito ya estamos saliendo del puerto es obligatorio ponerse el salva vidas salva vidas no es por nada pero ahí lo pones teleco salva vidas obligatorio capacidad máxima 8 pasajeros 2 tripulantes pero que pasa que ahora estamos en la pandemia y os obligan a que vaya la mitad de gente la mitad de gente a que sí por esos 4 como estamos es lo ideal en este momento ¿no? por eso es muy difícil hacer un descuento es muy difícil hacer un descuento porque estáis ya nada más que a mitad de pasaje a la mitad de pasaje eso es lo que tiene que entender la gente eso es lo que es oye Jorge si quieren contactar contigo me vas a pasar tu número de teléfono claro que sí que bueno pues a mí me gustaría que de vez en cuando me explicaras cosas de aquí en el camino para que los que no lo entienden usted me va preguntando y yo le voy explicando hasta llegar a la... entonces esto que estamos viendo ahora mismo es una laguna ¿no? es una laguna se llama... la laguna se llama... Laguna Conil se llama... y esta laguna no es muy profunda ¿que no? no es muy profunda en partes tiene 8 metros lo máximo muy bien y ahora vamos a una especie de manantial que le dicen cenote porque hemos parecido a un cenote es parecido a una alberca natural ajá y esto es... tres ojos de agua que nacen de la tierra que frotan hacia arriba y ya que mantiene la alberca ahí es un agua muy cristalina muy agradable que bueno pues ahí vamos a ir ahora ¿cuánto tardamos en llegar desde acá? de 15 minutos... de 15 a 20 minutos estamos en el primer punto pues vamos a verlo vamos a verlo ahí están los pelícanos que a lo mejor nos acompañe alguno es una falla que bueno que quieren pescar oye ¿aquí qué tipo de pescado se pesca en esta zona? aquí podemos pescar turbina robalo curel ajá el robalo está demasiado bueno sabrosísimo la turbina igual la turbina también es muy sabrosa muy carlura que bueno si pues ya mira estos son los ferries que van a Holbox por ejemplo hay dos tipos de ferries que van a Holbox son estos naturales y los rojos y este... y Holbox 3 y los dos son el mismo precio los dos son el mismo precio los dos son el mismo precio 200 ida y 200 vueltas 200 ida y 200 de venida a los que son residentes aquí en Quintana Roo este... 150 creo 150 pero de Quintana Roo o de Yucatán que esa es mi pregunta de Quintana Roo nada más ah nada más Quintana Roo porque esto pertenece a Quintana Roo Quintana Roo ah yo pensaba que pertenecía a Yucatán Chiquilá pertenece a Quintana Roo eso es importante saberlo 25 metros creo que lo... pues que bueno los ferries estos de en cuanto llegan a la isla de Holbox 35-40 minutos tardan 35-40 pues está cerca eh la isla que bueno que bueno que está esto ahí tenemos dos pelícanos que le está contando a Alex que no me está enterando que es muy simpático que yo lo pensaba de diferente es muy simpático muy abierto ¿no? que bueno Alex un piropo aquí de Juan cuando esté en Monterrey te va a extrañar un poquito le voy a pedir su número ya pues ya está todo un lado y ya le sigo vamos a estar acá me engañando uy ya ves va a dejar va a dejar de hablar contigo para hablar con tu hijo yo no le digo porque si le molesta si ya no lo voy a ver hay que ver que te lo siento somos bueno pues ya iniciamos el viaje esperamos que se lo pasen bien muchas gracias Jorge ok ok pues esta es la sensación que tienes cuando te montas aquí en una barca es una sensación yo en este momento muy cómoda ¿porque? porque es una laguna la laguna no suele haber su ya oleaje pero es una laguna abierta también hay que tenerlo en cuenta ¿vale? mira vamos a hacer una foto yo te voy a hacer foto ¿vale? nos vamos a aprovechar para hacer alguna fotito por aquí que maravilla, que maravilla que tenemos aquí mira como corre que buen capitán que hemos echado hoy aquella es Isla Colbos lo que tenemos ahí delante pero vamos a ir a esta zona de allá que se... el Ajao está por esta zona si, el Ajao está por esta zona por ahí ahí es donde vamos a ir la Isla Colbos está allí pero vamos a ir para esa zona de allá que bueno que bueno que iremos de una zona que es una isla tremenda para mirar muy pequeñita la puedes recorrer a pie o sea el lugar es llano ok si te va a encantar de verdad si por eso te he recomendado que hicieras este tour si en lo que es el ferry no va a hacer nada si bueno va a ser traslada que bueno yo a los que vengan aquí a Colbos les recomiendo que vengan una barca y disfruten del cenote de la isla y de Colbos por supuesto vosotros decidís cuando veáis el vídeo decidís que hacéis seguís el teléfono de Jorge también para poder contactar con él directamente no 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 le digo que 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 igual Florida nos queda secar verdad Florida hey no a ver aquí estamos en la punta del estado de Quintana Roo entonces Florida nos debe de quedar por acá porque Cuba está por aquí de 130 como a 300 o 400 kilómetros de aquí del estado de Quintana Roo entonces está en Cuba, Miami, Florida puede decir que sí ajá pero lo tenemos para acá enfrente ah ok es que no perdieron un poco el sentido ah es que es el sentido ah sí el lado norte no y Cuba quedaría para allá Cuba más tranchadito del norte ok Cuba para allá como lo siento entre medio del norte y el este de Cuba ajá más humed sí bueno pues ya nos estamos acercando a las zonas estas de acá sí y en 5 minutitos ya vamos al cenote qué te parece le estamos pagando el dinero ahora pero hay un gasto más que luego el octito cuando te más tranquila bueno hay un gasto de 50 pesos es lo único que va a haber de gasto luego ya si tú te quieres a comer el Holbox es otra cosa ya estamos más cerquita bueno para ir al cenote nos ponemos cubrebocas y una vez que estemos en el cenote ya nos quitamos cubrebocas en este muelle es donde vamos a parar yo me acordaros le llamo cenote pero no son cenotes es un manancial con tres bocas que salen para afuera de agua entonces lo que estaba diciendo antes que no sé si se oía por el motor que es muy fuerte cuesta 50 pesos aparte de lo que cuesta el viaje en este caso le hemos dado el dinero a él para que ahora lo pague mira qué árbol más bonito ese árbol con esas raíces que tiene qué preciosidad de árbol entonces hay un caminito por ahí de madera para llegar a la house nosotros hemos puesto el calzado de escarpines estos para el agua de cenote pero me ha dicho el capitán que no hacía falta yo aún así lo llevo una vez que estemos allí pues nos quitamos el cubrebocas y disfrutarlo aquí vamos a dejar el salvavidas y allí nos darán otros si lo necesitamos no sé si es obligatorio y aquí también capitán yo no sé si es la obligación o no pero nos ha invitado a tener bebida tanto agua como cervecita que bueno muchas gracias eso entra incluido en el precio para que lo sepáis y mira qué árboles más bonitos tenemos ahí como si fuera manglares porque son manglares ¿no? son manglares, estos son manglares, hay reserva reserva ahí no se puede edificar, no se puede hacer nada toda esta zona de acá es selva prácticamente de manglar y no se puede edificar nada no se puede y lo poquito que hay, que hay un restaurante y tal es porque hay que dar de comer a la gente papi un cocodrilo mira un cocodrilo aquí mira mira qué hermoso no sabía que había cocodrilo no, pero mira que vivieron con suerte hoy ¿en el cenote? en el cenote no había un cocodrilo señores algo increíble y por allí hay otro había otro, sí, había al final al lado de lo que estábamos hablando no era muy grande era un cocodrilo de 2 o 3 metros solo ¿eh? ya vino más gente temprano ya comió a ver, ¿qué me decías del tema del cocodrilo? te quiero grabar ¿mande? ¿qué me decías del tema del cocodrilo? ya vino gente en la mañana o sea que ya comió el cocodrilo ah sí, se comió a esos de ahora ya estamos tranquilos ¿no? estamos tranquilos qué bueno oye, ¿es habitual que lo se haya? mire, es su hábitat esta es su casa nosotros somos visitantes ajá ¿dónde está el cocodrilo? no lo veo ahí no lo veía ahora estaba ahí no, no lo veo ah sí, pero por aquí hay uno no, eso no sí, aquellos son dos cocodrilos también ahí estaban papi, de veras ah, pues me lo he perdido ¿qué quieres? Alex me echa la roca por perderme el cocodrilo cuando esté preguntando a este hombre mira Alex agacha la mano para que vengan como carnada ¿cómo que no? mi hijo que no ayuda le digo que ponga la mano para que venga el cocodrilo grabarlo y no hay manera bueno, gracias sí, gracias qué bueno que se animaron vamos a ver si puedo grabar algún cocodrilo por la zona porque para mí no es habitual ver los cocodrilos esto es algo de... ¿qué pasó? para ayudarte ah, está bien pues si me caigo no pasa nada me ayuda a los cocodrilos a salir es así, ¿no? sí, te hago un cocodrilo vaya que no es así ya sabéis cuando vengáis aquí al cenote no os caigáis al agua ir por aquí por las maderas ay, quiero ver el cocodrilo quiero grabarlo están aquí al lado están cerca luego a la vuelta cuando volvamos quiero grabar a ver si lo encuentro ya se ha vuelto más emocionante ¿no? el tema pero, pero ya le ha preguntado Claudia que si en el cenote hay cocodrilo le ha dicho que no que no hay ninguno así que tranquilos por ese tema solamente tener cuidado cuando vais por aquí que no os tropecéis al suelo bueno pues es una pena porque parece que ya se puede no está por aquí no está por acá bueno pues vamos a seguir paseando un poco ¿veis que es tema de manglar? tema mira qué cosa mira este árbol este árbol que vemos aquí me impresiona ese de ahí mira qué cosa más bonita de árbol bueno aquí es donde donde se paga lo que es la llegada al cenote ¿vale? buenos días buenos días amigo ¿y qué tal está esto? ¿está bien? está padre está padre oye los cocodrilos ¿por aquí no se meten? yo creo que sí no 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 es que vemos ahí uno si aquí siempre se están ahí sí que están ¿cuánto miden? el más grande hasta 4 metros 4 metros habría que ver alguno tengo ganas de grabarlo ¿pero si ya lo viste? no, pero yo no lo vi los cocodrilos se ponen a la escuela dicen no pasa y no pasa pero si lo viste el letrero y aquí está dando el precio a ver si te voy a hacer una foto ahí en el Yajau aquí Jorge está emocionado también como nosotros ándale pero no pasa nada con los cocodrilos lo tenemos bien domadito no os asustéis este tour es muy bonito es muy impresionante ahora vamos a conocer el paseo que hay por la selva buenos días hay que ponerse esto una vez que se paga los 50 pesitos son 50 pesos son 50 pesos y este es contra el cocodrilo ya lo ve marcado ya no lo voy a comer ah, el cocodrilo ya no lo come para que sepáis que los cocodrilos lo que hacen es eso leen el cartelito te has pagado no te como ya está ya voy a quitar esto una vez que pasas por ahí ya te puedes quitar el curvebocas y ya podemos ir para adelante tenemos un caminito precioso por aquí bien hecho es ancho el cocodrilo sabe que este camino es para humanos por lo tanto él no puede pasarlo ya voy a dejar de insistir del tema del cocodrilo ya está ya está hasta aquí ah, está salvado fíjate tú que había visto yo este tronco desde lejos y pensaba que era uno de ellos pero ya no hablo más de eso por ahí tenemos una entrada también de la laguna por ahí que parece como si fuera un riachuelo pero eso, ¿sabes por qué? porque esa es la salida del agua del cenote del manantial ¿a que sí? Jorge claro, así es ese es es un riachuelito sale al mar ahí está y como estos que tenemos ahí que son manantiales lo que alimenta la laguna lo que alimenta la laguna porque por aquí tenemos otro pequeño río ¿ves? otro pequeño río que viene de la laguna también hay más manantiales por ahí lo que pasa es que ahí había cantidad que decidieron hacer ese pequeño imitación de cenotes ¿por qué? porque el agua está tan cristalina tan transparente que impresiona y ahora lo vamos a ver atención piso resbaloso camine con precaución claro que sí laguna ojo de agua se llama porque el tema es el que sale brotando el agua aquí tenemos este pequeño restaurante y al mismo tiempo tenemos baños por si necesitas ir al baño aquí que te hablan pues te dicen que sobre los humedales debajo de este sitio se encuentra ese reservorio más grande de agua dulce en Quintana Roo el agua es un recurso vital ilimitado una vez me dijeron que la cantidad de agua que sale por minuto es una barbaridad ¿no? sí, claro así es y por eso necesita irse mira ahí tenemos también las otras especies que tienen por aquí que si leopardos que si cocodrilos luego nos hacemos unas juntos se está haciendo una fotito ahí de recuerdo ay y por ahí está Alex haciendo otra escuchando una canción que me gusta es italiana pero no puedo grabar mucho ahí para que tiran una foto ahí con los animalitos mira este riachuelo ¿me oyes? Claudia esto es el agua que sale del cenote que se va a la laguna mira que transparente se ve es que está brotando tal cantidad de agua por segundo que si se mantuviera ahí pues sí se desborda tienen que hacer una salida al mar bueno en este caso a la laguna ¿qué te parece el lugar? está increíble increíble está muy bonito mira pues aquí tenemos para hacernos la foto en este lugar nos hacemos los cuatro ¿vale? cubre todas las podemos venir por ellos vamos y no vamos ya de una vez agarramos entonces tenemos que agarrar porque es obligatorio llevar el chaleco salvavidas qué bueno buenos días buenos días entonces hay varias tallas hay de niñitos pequeños hasta personas como yo que tienen una barriguita de evitarse bien esta es la que me pertenece a mí yo una grandecita yo quiero una grande por favor es que aparento que tengo menos pero todo les viene muchas gracias esta es una M ¿esa va a estará? no va a estar esta chisco este chaleco qué bueno vamos para allá esto se pone fácil ahí arriba se pone fácil y rápido ya lo veis y mira el cenote que lo tenemos aquí al lado bueno el cenote el manantial que es una maravilla vamos a grabar justo donde sale el agua para que lo veáis porque esta cámara se puede meter debajo del agua por suerte y ahí tenemos a poquitas personas ya disfrutándolo el agua de aquí es más fresquita que la de la laguna en como 5 o 6 grados o sea que sí sí, sí está más fresca esta y es agua dulce mira, mira qué bonitos agua dulce en medio del mar agua dulce en medio del mar es increíble la naturaleza wow wow que aprecio ay que emocionada veo a Claudia que emocionada pues cuando vayas a ir la pasión si esto te gusta aquello te va a encantar también creo que sí claro que sí está increíble el lugar yo a ir la pasión se la recomiendo todo lo que venga que no se olvide de visitarla porque Hallbox es bonita pero a ir la pasión le doblas lo bonito que es porque bueno no le han dado tanta publicidad a Hallbox ya he escuchado mucho de acá y tenía muchas ganas de venir ¿verdad? pero esa es la pasión dices tú que está hermoso luego cuando la veas hablamos a la cámara y me lo cuentas ok, ok vamos a divertirlo mira, mira como estamos por aquí ahí tenemos a Alex tenemos a Juan y yo emocionado yo creo que voy a dividir este vídeo en dos o tres vídeos diferentes uno en el AHAO el otro en la pasión porque ya me conocéis ya sabéis que soy extenso ya sabéis que cuando grabo quiero que sintáis que estáis aquí otra persona resumiría pues este es el cenote yo no yo quiero que sintáis que estáis dentro que estáis dentro del agua veis como hay unos redondeles ahí esos son dos salidas de agua dos salidas de agua que luego me voy a sumergir la vais a ver bueno Alex vamos a ver tu caída al agua que bueno que como está buena y fresquita que si bueno los visitantes que estéis por aquí nos pregunto porque no tenemos confianza pero usted que piensa de donde es de Ciudad de México que bueno y estás de vacaciones por acá y haciendo turismo un poquito ¿no? también habías oído hablar de Holbox ¿a que sí? sí, sí pero ya y has realizado el tour que vamos a hacer nosotros venir primero al cenote después en la pasión y después Holbox si te vemos por ahí te vamos a preguntar de nuevo ¿cómo te llamas? Hugo Julio Hugo 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 espero que lo disfrutes mucho ¿te has sumergido a ver la parte esa del agua? hay muchos peces chiquitos muchas peces y la salida del agua es impresionante sí la situación del agua es de la manera Alex nos hemos olvidado las gafas allí en la barca tengo unas gafas en mi bolsa pero se me ha olvidado no pasa nada con la cámara le grabaré y lo van a ver todo ay qué triste os veo hay que demostrar que estoy felices estamos en el viaje todavía yo soy de España de Barcelona ¿a de España? pero vivo aquí vivo en Playa del Carmen ya llevo 7 años aquí y no me pienso ir ¡viva España! claro que sí ¿de dónde sois vosotros? nosotros él es de Alemania de Alemania de Alemania qué bueno hola él es de Marruecos de Marruecos oye eres el segundo marroquí que conozco por esta zona en 7 años qué bueno es que en España en España la habéis inundado en España está llena ahora mismo de Marruecos de gente de Marruecos y vosotros ¿dónde sois? ¿y vosotros de dónde sois? yo soy de Brasil ¿de Brasil? oye ¿cuántas nacionalidades aquí? el compañero de Guadalajara la gente de Guadalajara aquí de verdad que toda la que he conocido es maravillosa y no lo digo por decir porque en el canal me hablan y lo he conocido yo soy de Estranca bueno pues ahora nos vemos en el agua yo me iba a bañar ya mira venga Claudia venga aviéntate ahí venga vamos si toca el suelo ala tómale que animado está Juan vamos Claudia no me gusta el agua helada así que no eres un cubito ahora que bueno disfrútalo que después lo vas a echar de menos Juan ¿cómo ha ido ese baño? muy bueno te ha quitado 10 años de encima ¿lo sabías? si no está fría está en buena temperatura ah que bueno no no está fría pues yo de momento me lo estoy pensando pero ya para ahí voy porque hay que meterse en el agua si sí está muy bueno no podía hablar pues se me mete en la luego me cuentas el tema de que también hay otro tour que se puede hacer es que me ha venido un momento la barca rápida bueno pues antes me falló la cámara por la batería ahora me falla la cámara por la tarjeta y esperemos que ya no falle más que lo que estaba comentando estaba comentando que por esas causas había vuelto a la barca que tenemos allá Jorge que nos va a explicar luego otro tipo de tour que tiene que es el de nadar en Arrecife y ahora pues vuelvo al cenote porque yo no sé lo que se ha grabado meteré al agua quería grabar debajo la salida del agua pero ya ahí me di cuenta que no tenía batería y ahora volvemos allá qué bonito se ve esto aquí tenemos los visitantes ¿cómo estáis? bien ¿otra vez vais a seguir? sí, continuamos y a ver si nos vemos ni la pasión luego que lo pasen muy bien bueno pues yo sí yo voy a disfrutar el restaurante de nuevo los baños y a ver si esos chicos que estaban allí se animan un poquito que han venido a un lugar mágico y tienen que demostrarlo con sus sentimientos tienen que demostrarlo con sus ganas de disfrutar que es lo que estamos haciendo nosotros porque ya veis la cara de felicidad que tiene tanto Juan como tiene Claudia y como tiene Álex Álex está muy contento de venir aquí y a mis primos Lely Leo y Pavel qué buen día pasamos aquí y vaya comida que nos ofrecisteis de verdad fue muy bonito y disfruté muchísimo espero que volváis por aquí por la Ribera Maya bueno pues aquí tenemos estos tres hola ¿qué? ¿cómo estáis? increíble brinca que disfrute ¿eh Juan? se los perdió la chilanga sí me voy a tirar pero me voy a ir a esa zona de ahí que quiero grabar la parte que sale el agua aunque hay tres tres ojos el tercero no lo veo me parece que es por allá que ahí también se mueve así que vamos a verlo estos no han tomado café esta mañana no habéis tomado café todavía estáis en la cama vaya vaya juventud que tenemos hoy en día venga vamos para el agua vámonos está encendida así que está encendida la salida del agua está por ahí al lado ¿cuántos días llevan aquí? ¿cómo dices? ¿cuántos? no te oigo ¿cuántos días llevan? ah yo vivo aquí vivo en playa del carmen llevo siete años ¿siete años viviendo aquí? sí vine con mi hijo con ocho años y ahora ya tiene quince ¿y por qué se vinieron de allí de España? pues me vine porque me casé con una mexicana que estaba enamorado con ella ya lo sabéis todos y bueno pues ella se quedó en Aguascalientes yo me vine para acá no son buena gente son muy buena gente y hermosas lo que pasa que es cultura diferente entonces a veces las culturas fallan un poquito pero por lo demás no tengo ninguna queja me trataron de maravilla a mí a mi hijo a los dos cocinan de lujo ¿cómo? cocinan de lujo sí y aparte son muy familiares se juntan todos hacen fiestas continuamente se cuidan en todos los sentidos es muy familiar parece a España cuando hace 20 o 30 años cuando de verdad estaban muy necesitados en España y lo que más funcionaba era la familia sí pero hoy en día el mundo ha cambiado no sé si para bien o para mal pero ha cambiado totalmente mucho laptop mucho celular mucha play y cada vez hay menos contacto entre vosotros ese hay que cambiarlo porque la felicidad del mundo es la naturaleza el contacto entre amigos es lo que yo pienso sí de hecho y me voy a meter debajo del agua porque quiero grabar la parte donde sale el agua lo que pasa es que con el chaleco salvavidas no hay manera dime que te cuentas que tu hijo no sabe que son los sanfermines no sabe lo que son los sanfermines pues son las fiestas de los toros en Pamplona donde se ponen el pañuelito rojo corren en una calle y a más de uno le pilla un toro bueno pues ya le tocará cuando vayamos para allá es que se vino aquí con ocho años entonces era muy querido desde arriba he tenido que grabar porque con el chaleco no me puedo meter abajo el todo sinceramente el agua está mejor que otras veces que veníamos ¿por qué? porque ahora la temperatura es un poquito más baja no te quema tanto el sol entonces la impresión a meterte en el agua es que el agua está muy buena cuando vosotros metéis a este agua y notáis que es muy fría es por esa sensación de que el sol se está dando fuerte hoy está el sol muy suavecito las nubes se han puesto así y está muy rica el agua muy rica aquí tenemos Rale disfrutando ven que los saque del agua a ver Claudia una preguntita incómoda esta mañana te he visto con los ojitos de dormida y ahora en el agua fresquita ¿cómo te sientes? como un bebé ¿a que sí? sí, sí, sí como nueva como nueva qué maravilla eso es lo bueno que tiene de bañarse con este agua que es natural que es dulce y que te sientes que te limpia el alma ¿a que sí? sí qué bueno pues nada aquí vamos a seguirle ¿estás haciendo ejercicio? algo así qué bueno se quiere poner más guapo dice sí, ¿no? la guapura la guapura de Ale ¿sabéis cuál es? la guapura de Ale es su forma de ser su naturalidad ¿qué es lo que yo le digo a él? va a mi enfermedad de ser tan guapo no es bueno que digas eso porque no lo pueden entender a ver si me entienden yo sé que lo dice con ironía sé que no lo dice en el sentido chulito pero tu sentimiento el que tienes como persona es muy bonito y eso es lo que de verdad atrae a la persona es un niño muy dulce sí muy muy dulce es como el agua que tenemos aquí ahora mismo en medio del mar ay ya estoy sobrecargado de dulce vamos a ver aquí al que se tira de cabeza de cabeza toma ya bueno pues ahora vamos a ver por ahí la pasión ¿a que sí? os va a encantar la podéis rodear totalmente la isla andando ¿eh? no hombre no allí no hay cocodrilo tranquilo os va a encantar que entran dos y salen tres te refieres por lo romántico pero ¿sois hombres? por eso no lo entiendo ahora me has entendido porque no lo entendía es mentira ¿verdad? sí yo a veces los chistes lo entiendo pero me lo tienen que explicar un poquito mejor hay una chica para siete chicos pobrecita pobrecita por los pensamientos que llevan bueno que lo paséis muy bien pues nada mira mira que naturaleza tenemos aquí como está esto que es lo que me gusta cuando veis el vídeo pues esto la sensación de libertad que tenemos de poder hacer la vida normalita casi de poder decir pues hoy me voy aquí luego me voy allá tan grandote tan miedoso tan grandote tan coyunt tenemos aquí a Jorge cuidando la barquita de verdad que me está cayendo muy bien este hombre luego voy a poner el teléfono allí debajo en la descripción del vídeo ¿por qué? porque considero que es sano y aparte que os quiero ofrecer lo mejor mira mira como se está portando con nosotros que ha abierto y contándome las cosas y lo de la recife no lo sabía no bueno si a lo mejor lo sabía pero se me había olvidado también esta zona es para el tiburón ballena también podéis contratarlo es la zona mejor para el tiburón ballena para que los podáis ver bien ay ¿qué quiere? ¿quiere agarrar un pescadito? Adiós que vaya todo bien que vaya todo bien hasta luego no me rendes eso yo no sé si a la chica le tiene que tener más miedo a los cocodrilos o a vosotros no lo sé oye pero ahora cuando vayáis para la barca mirad mirad por ahí al lado porque nosotros sí hemos visto hemos visto dos no hay broma no sé cómo se llama pero también tortugas qué bueno luego nos vemos hasta luego bueno pues aquí estoy flotando con el chalequito me incomoda para meterme para abajo pero ahora estoy cómodo para grabar porque no tengo que mover los brazos con fuerza entonces grabo mejor y Juan que está animado que quiere otra vez tirarse que este hombre ha venido aquí a pasárselo bien a hacer ejercicio venga vamos vamos para allá y te voy a grabar cuando caes para abajo debajo te voy a grabar sí espérate que me acerque un poquito venga vámonos ah qué animosa pero cómo le da cómo le da como sirena ah no como cocodrilo sí como cocodrilo pero pero encabrurrero qué bueno cocodrilo mal encachado mal encachado el cocodrilo este y qué ves cómo te sientes sales a gustito no relajado yo me siento muy bien yo cada día necesito un baño de agua a ver si me lo me comen un poquito tengo miedo pero ¿a qué? a que tienes miedo a que me comen los peces ah sí están ahí los pececitos pequeños voy a grabar voy a grabar debajo a ver lo voy a grabar me voy a acercar un poquito te impresiona ¿no? te hace gracia no pues muerde te están quitando la piel seca la piel que no vale para nada te hace cosquillas vénselos ay qué bueno vamos a grabar aquí tengo la marca de la señarcita para que se quede la marca de la señarcita para que se quede la marca de la señarcita 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 Me sentía raro los peces en el ojo, me estaban comiendo! Y creo que lo habéis visto Cuidado con esas zonas que son repalosas Juan tira mejor porque ahí te vas a reparar al ataque como está usted de donde son? de Tabasco que bueno de vacaciones también que bueno me alegra mucho verles por aquí hay que disfruten la vida como tiene que ser a que sí que bueno pues Tabasco nos está visitando medio Tabasco aquí vamos ahí, atácale, vamos a ver cómo te tiras al agua para tomar a disfrutar que el agua nos dé mal ahí tenemos a Alex que se va a aventar a ver dónde está Alex que no lo veo con la cámara si ya le veo perfectamente vámonos ahora resulta que acabo de engordarte esos son los gases que nos salieran vamos venga dale, atácale qué tal qué bueno estamos por aquí fue la mejor parte de este viaje que hayamos tomado el recorrido del Ciel Tour claro que sí va a ser muy bueno ya lo verás yo se lo recomiendo a todos los que ven el vídeo venís a Holbox y aunque veáis que damos aventura al tema pero es tranquilo también si tú quieres está muy bueno si no que se lo cuenten aquí a Juan o se lo cuenten a Claudia o a Alex yo que te tengo que contar pues tienes que contar cómo te lo pasas me lo estoy pasando me estoy pasando de la raya ay de la raya no me voy a ver genial 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 no el cacho se pone pues aquí no se baja el agua aunque haya un caminito por ahí un riachuelo porque es la misma cantidad de agua que se va en la que sale en el momento para que sepáis ese tema también bueno aquí voy a despedir de momento el vídeo porque me voy a quedar sin tarjeta de memoria para grabar en la pasión que es una maravilla y también para grabar en Holbox otra maravilla quiero hacerme un ajito aquí Alex ¿nos podemos hacerle una foto? me quiero hacerle una foto aquí porque si no la vamos a ir de aquí sin foto y no puede ser así que me voy a quitar ya el chaleco para la foto salir bien guapo porque cuando vienes a los sitios te vuelves como más cuidadoso con tu belleza que si pues que bueno que bueno que bueno ves así no pasa nada Alex pero como tú me lo querías hacer si está pegado porque antes está tirado eh no pasa por detrás mío que eres peligroso no 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 solamente cuando uno está aquí ya tiro de mierda evítate mi malve ¿qué? ¿cómo te sientes? a gustito ¿no? quedate ahí ¿cómo estás? voy a hacer una foto así pero la cabeza normal bueno pues ya nos despedimos de ya habéis visto que ha llegado mucha gente porque esto viene un poco más tarde lo habitual están mirando cositas bueno pues nos vamos a ir al segundo vídeo que va a tratar solamente de ir la pasión no lo voy a hacer muy largo pero ya veis que si que lo hago tenso en el movimiento lo que hacemos ahora ya se empieza a llenar de gente que bueno que lo hemos podido disfrutar con menos gente si llegamos en el momento perfecto entonces ahora nos vamos a ir la pasión que todavía habrá poca gente y luego se vaya de gente pero bueno que bueno estás de fotógrafo entonces pues si vieras mi vídeo aquel que te digo verás que hay una persona muy parecida a ti muchas gracias ah el chaleco es verdad gracias pues que bueno que bueno que te contratan de fotógrafo está muy bien gracias es que cuando lo vean al chico ese en el extremo van a decir que tenías razón Paco se parecía mucho y nada pues vamos a grabar el camino de vuelta y a investigar si por aquí se mueve algún animalito diferente porque yo me acuerdo que habían cangrejos por aquí y estos agujeros no me extrañaría que fueran de ellos ¿no ves? los agujeritos caen por el suelo aquí nos encontramos un mapache también cuando vinimos que se escondía por aquí debajo en aquel vídeo sí que sale el mapache por acá me gustaría ver animalitos de la naturaleza por aquí Juan ¿qué le pasa a Juan? ah eso no sabía me voy a acercar a la laguna a ver si antes de irnos podemos ver el cocodrilo a ver si podemos ver el cocodrilo o no sí a ver si y así espero a Juan allí depende de qué tipo de zonas le dicen salga o junta pero ya veis que no hay ningún peligro no hay ningún problema vas ahí y disfrutas de ese perrotito es la misma cosa mira mira las aguas que salen de otros qué bonitas estoy mirando a ver si veo algún animalito por acá para tu cubrebocas sí cubrebocas porque ya nos estamos acercando a la caseta sí tengo aquí el cubrebocas voy a parar este lugar está para volver sí que sí sí que sí como nosotros venimos cada equis tiempo pero ya llevamos más de un año sin venir pero qué bueno que hayamos vuelto por tus primos ¿no? sí sí y anteriormente también con mi amigo de Barcelona con mi amigo y su familia Vicente ¿no? Vicente, Ana y su hijo parece que también vinimos por acá y le traemos el cubrebocas adiós bueno pues ya veis salimos de aquí contentos nos ha gustado el sitio muy recomendable pero no vemos nada más eh en el momento no veo ninguno qué bonito hubiera sido verlo por aquí andar por ejemplo por ahí viene un pelícano volando planeando pero se paró en un árbol mira, aquí hay, mira, mira ese ave mira ese ave que hay ahí me voy a acercar por esta parte a ver si la podemos ver hay una ave que no es un... se está comiendo, sí la voy a grabar pero corre ¿eh? se está corriendo ah, tiene pico tiene pico como plano está comiendo como si fuera camarones miralo, se va el uno es rosado y el otro es blanco qué pena que ya se vayan mira, mira que es grande aquel de allí el grandote aquel aquel una garza una garza una garza igual que esta blanca pequeñita mira, sí este tiene pico ancho fíjate el pico es el flamengo y aquí tienes una garza allí pues nada, vamos de vuelta qué pena que no asome ninguno sería bueno verlo ya vamos y corremos hasta que salimos no, mira, ahí es donde vuelen el otro agua de la laguna ya se va volando un poquito es que veían es que veían el agua es por donde es el agua de la laguna ah, sí, la que sale sí, ahí sale el agua del cenote para allá el agua dulce con la palabra de energía bueno, pues aquí ya aquí ya despido el vídeo ya está hasta aquí hemos llegado en el cenote a Jao ¿vale? o el manantial a Jao o el manantial a Jao como lo queráis decir y nos vamos a nos vamos a ir la pasión y vamos a empezar el segundo vídeo cuando las barcas se pongan en marcha ¿no está bien esta parte de aquí? ¿sí? 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 puede salir bien mira cuántas barcas se están acercando cuando llegamos nada más que habían dos ahora hay un montón de barcas ¿ya lo metes? cuando vinimos nada más que habían dos barcas ¿se acuerdas Jorge? sí, sí me acuerdo y ahora estamos llenitos cuidado y eso es que estamos en época de pandemia imagínate bueno, pues nos vemos en el segundo vídeo hasta luego no no